¿Cuáles son las potencialidades de Costa Rica? Esto se refiere a lo que es su estatus sanitario. Costa Rica tiene una diversidad muy importante de ecosistemas, una diversidad muy importante de tipos animales. Va a ser muy difícil conseguir un país que haya tanta variabilidad de tipologías animales en una sola actividad como la construcción de carne. Sin embargo, con una capacidad de adaptación a cada uno de estos mini ecosistemas o ecosistemas localizados, tiene un estatus sanitario que le da una preferencia de primer mundo para poder de alguna manera vender sus productos tanto a nivel local como a nivel internacional. La ganadería en las zonas templadas, estamos hablando arriba y abajo del trópico de cáncer, del trópico capricornio, tiene una intensificación mayor que en estas áreas tropicales. En estas áreas tropicales no hay grandes filotes, no producimos grano y esto hace que la ganadería sea pastoreo, que bien manejada, como decíamos, reduce las emisiones y no solo reduce las emisiones, empieza a capturar carbono. Porque la tecnología en pastos y forrajes ha evolucionado en los últimos 15 años y ahora tenemos especies forrajeras con un alto nivel de captura de carbono, aunque no con buenos elementos de retención, pero para eso tenemos el suelo. Se difunde con mucha frecuencia y se dice con bastante ligereza, se magnifica lo que es realmente la contribución o el impacto que genera la actividad ganadera sobre los gases de efecto invernadero que son los responsables del cambio climático. Cuando uno revisa realmente la contribución real de este sector, estamos hablando del sector ganadero, digamos, a esa gran cantidad de emisores de gases de efecto invernadero que existe en una economía que se montó, se establece. Nosotros tenemos un esquema de desarrollo basado en qué? Basado en extraer el carbono que la tierra fijó en el suelo, estamos hablando de energía fósil, y volverla otra vez a la atmósfera. La contribución del sector ganadero termina siendo inferior al 8%. Sí, el ganado no es contaminador, o no es más contaminador que otras industrias o otros procesos productivos. Y quizás es el único de los procesos productivos que puede limpiar su proceso, insisto, en el mismo lugar, en la misma finca. Normalmente, otros procesos productivos para limpiar su huella de carbono tienen que ir a comprar certificados de carbono a otros sitios. En el caso de la ganadería, no es cierto. Entonces, en la misma finca se puede remover mucho de los gases de efecto invernadero que se pueden lanzar en los procesos productivos. Y lo otro es que nos castigaron mucho con las evaluaciones que se hacían de gases de efecto invernadero en relación a la emisión en la ganadería. No es tan fuerte como se creía. Hablando con expertos de otros países, tenemos la misma tendencia, por ejemplo, que las tasas de emisión no eran tan grandes como se creía en el trópico americano. Igual está pasando en África, igual está pasando en Australia. Y entonces, yo creo que va a venir un reacomodo del tema en relación a la emisión de metano, que es uno de los puntos críticos en la ganadería. Resulta que no era tan grande como se estaba dimensionando. Parte del asunto es que hay que hacer grandes esfuerzos en términos de productividad. Y ahí sí entramos en el ámbito ya de la responsabilidad del productor privado, es decir, del propio agricultor, del ganadero. El ganadero tiene que ser grandes esfuerzos en este momento, primero en convertirse en un verdadero. Antes de ser ganadero tiene que ser un agricultor, un pasticultor. Tiene que empezar a ver que la alimentación de su animal depende de usar buenas pasturas, de utilizar además complementos forrajeros y de ser, digamos, un gestor exitoso de la alimentación de ese animal. Que, por cierto, termina siendo un aparato, una máquina de producción bien importante, pero que termina también siendo un capital y una inversión muy, pero muy importante. La tecnología en el germoplasma forrajero en el trópico ha evolucionado también. Ahora tenemos especies forrajeras seleccionadas que hacen posible la rotación de porferros, que hace posible la captura de carbono en el suelo y que hace posible el incremento de la productividad. O sea, estamos pasando a tener una carga animal mayor por hectárea sin deterioro mental. La posibilidad de que empecemos a ver a la producción de carne como un sector de la bioeconomía. Y cuando usted revisa, digamos, lo que es la producción de carnes rojas, y particularmente de carne roja, digamos, de potrero, o sea, de carne roja, digamos, bajo pastoreo, usted empieza a ver cómo se cumplen muchos de los elementos de esa famosa bioeconomía que hoy tanto, de alguna manera, de la cual tanto se habla y de la cual tanto hoy, digamos, se le apuesta. Termina siendo una economía totalmente circular, o sea, termina siendo una economía que efectivamente aprovecha todos los recursos, todos los elementos, digamos, y todos los insumos y los productos que salen de eso. Termina cumpliendo todo el conjunto de elementos que nos da la bioeconomía.